Vamos a meternos ya de lleno en lo que son nuestros invitados. Los días jueves es un clásico hablar de estrenos cinematográficos, de propuestas, ¿no?, de películas para ver en la tele o en el cine, ¿no? Así es, y vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo allá, un amigo de la casa, Juan Ignacio Gómez, que nos visita en esta jornada y, bueno, que nos va a hablar de los estrenos, precisamente, de los cines. Juan, ¿cómo estamos? Buen día. Chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien, excelente. Bien. Hoy tenemos varias películas. Sí. Aprovechando que mañana empieza la vida, así que... La gente va a extrañar mucho esas propagandas, todo se va a agujir, digamos. Claro. Bastante. Sí, sí, sí. Así que, bueno, tenemos tres estrenos en el cine, uno en todas las salas. Teóricamente, la semana que viene se lo solucionan, en realidad estoy uno solo, pero ya va a estar en el resto. Y dos estrenos argentinos, que la verdad que son muy interesantes. Bien. Pero vamos a empezar, digamos, por el tanque. Por el tanque. Por el tanque, el cine comercial, el taquillero, todas esas cosas. Porque estrenan esta semana, hoy, Zombieland 2. Zombieland 2. O sea, la segunda parte, o secuela, de Zombieland 1, que básicamente ha asombrado mucho a la crítica de la taquilla. La primera parte, Zombieland, porque es una especie de comedia en el marco de lo que, obviamente, el propio nombre lo está indicando, en el marco de la existencia de zombies. O sea, esto está dentro del género de cine zombie. Sí. Cine terror, con comedia, pero con la presencia de los zombies, que son estos personajes que, digamos, no mueren, parecería que mueren, pero vuelven a la vida. Te quieren morder, y si te muerden, te vuelves igual que ellos, exacto, caminas lento. En realidad, la primera película tenía mucha acción y tenía muchísima comedia, ¿no? Era una parodia, una sátira de las películas de zombies, y que terminaba con la presencia de los cuatro personajes que, durante toda la película, se llevaban muy mal y que terminaban viviendo como familia. Ahí estamos viendo el elenco que es increíble. Woody Harrelson, que está ahí, que es, obviamente, un actorazo, un tremendo actor. J.C. Eisenberg, que ya lo vamos a ver, que también es un chico joven, pero que tiene una gran trayectoria ya, nominado al Oscar y todo. Emma Stone, que ha ganado el Oscar una vez, por La La Land, que vamos a hablar al último, y a Billie Giles Bressley, que también es una chiquita que la conocemos también porque era actriz de nenita. Entonces, en esta segunda parte, vamos a volver a encontrar a los cuatro personajes tratando de escapar de los zombies, tratando de cumplir ciertas reglas para no ser atacado por los zombies, y obviamente utilizando la comedia, la sátira, las cosas disparatadas y todo lo demás. En general, es una película para el que le guste el género. Sí. El que no ha visto la primera va a poder ver la segunda ahí, claro. La puede ver, pero no va a entender tanto. La puede ver, y a todos los chistes no va a entender. Claro, claro. Necesario ver la primera, digamos. Exactamente, sobre todo ahí vemos en el tráiler la presencia de varios actores que participaban en la primera y que en realidad eran escenas cómicas. Ajá. ¿No? Así que cuando nosotros la pasamos a... Lo vemos ahora en esta segunda, no vamos a entender el chiste. Claro. Que es el caso específico de Bill Murray. Claro, eso te iba a decir. Está en la primera y la verdad la escena de Bill Murray es genial. Ah, sí. Porque hace de sí mismo, obviamente. Claro. Y hace de sí mismo tratando de imitar a un zombie para que los zombies no lo ataquen. Claro, claro. Entonces él vive como un zombie, se fíe de eso. La verdad que es muy graciosa esa escena. Bien. Este, no sé qué hace en la segunda. Sí. No lo voy a contar. Mejor dicho, sí sé, pero no lo voy a contar. Bien. Este, pero de todas maneras la película sí cumple y sí gusta. No sé, el que le gusta la acción, le gusta la sátira, le gusta la parodia, le gusta el chiste, quizás fácil, va a encontrar en Zombieland, una gran película, digamos, de esa para comer con pochoclo, disfrutar. Pasarla bien. Pasarla bien, pero también pasarla bien con silla de calidad, ¿no? Estamos hablando de tremendos actores. Sí. Estamos hablando de actores así nomás. Estamos hablando de tremendísimos actores, así que la verdad que la propuesta gusta. A mí me gustó más la primera. Me pareció una, no sé si genial, pero sí una película que es bastante interesante. Esta es una repetición, digamos, de la segunda. Está bien. Así que Zombieland para los que la quieran pasar bien. Ahora vamos a ver dos estrenos argentinos que están en el cine Genzi y que venía con muy buenas críticas y que por suerte la están estrenando, así que hay que aprovechar y ir a ver porque no son películas que se suelen ver en los cines, sino todo lo contrario. Uno tiene que empezar a, dentro de unos meses, a buscar en sitios de descargas legales, obviamente. Sí, claro. En sitios de cine argentino legales. Porque es muy difícil que la den en el cine, así que ahora la tenemos y la vemos. La primera es una película que se llama El Cambista, o así habla El Cambista, para que más o menos se entiendan que es un cambista, es el que ya le hizo operaciones en negro con dólares. O sea, es una versión adelantada y mucho más costosa y mucho más evolucionada del clásico arbolito. Claro. O sea, El Cambista, que en este caso lo vemos ahí a Daniel Händler, la película en general es uruguaya, no es argentina, pero es coproducción argentina. Lo vemos a Daniel Händler, que es el protagonista de la película y que es el que cuenta su historia, cómo se ha convertido en un cambista y cómo ha llegado, donde ha llegado, que vamos a contar un poco. Ahí vemos que se enamora de su esposa, que es Dolores Fonsi, que está muy bien en la película, una extraordinaria actriz. Y esta persona se va a dedicar básicamente a través de su talento y de sus conocimientos durante muchísimos años a ayudar a sectores de poder a labrar plata. Esa es su función. Entonces él sabe cómo meter la plata, dónde meter la plata para que no aparezca en estados contables, etcétera. Eso sería un cambista, básicamente. Entonces esta persona va a contar durante toda la película cómo ha llegado a ser lo que es. Por eso lo estamos viendo en el tráiler a un Daniel Händler más viejo y un Daniel Händler más joven. Porque si bien la película tiene un espacio temporal fijo que es en el año 75 en Uruguay, en realidad va y viene con distintas épocas. Así que es una película, la verdad, muy interesante. Habla un poco de la historia de nosotros. Ahí estamos Benjamín Mecuña, que no dudo que debe ser una actuación memorable, como todas las que él hace, seguramente. Pero habla de Uruguay, pero obviamente también habla de nosotros. La historia de Argentina y Uruguay ha sido muy, obviamente está asociada totalmente. Así que habla un poco de nosotros. Habla de cómo muchas veces esos sectores de poder que ganan fortunas, cómo tienen muchas facilidades para poder ocultar esas fortunas y cómo hay personas que se dedican a esas cosas, a saber cómo ocultarlas. Obviamente, como hemos visto en el tráiler... Algo conocido, ¿no? Exactamente. Algo conocido. Bueno, hay algunos que salen en la televisión, que van presos después, después salen. Bueno, es una cosa muy difícil de explicar. Y estamos viendo que al final, obviamente, lo va a meter en una encrucijada muy difícil, llena de tiros, de mafiosos y todo lo demás. Así que la película está muy bien. Lo vio a Machín morir ahí. Sí, está... Bueno, sí, está en el tráiler. Está en el tráiler, sí. No, Machín. Está en el tráiler, así que no. Machín, en realidad, hace de el profesor de él. Por eso él está en una época temporal de la película distinta. Porque, en realidad, él es el que lo mete en todo este negocio, en todo este mercado, lo mete Machín. Bien. La película está pre-nominada al Oscar por Uruguay. Ah, mira. Sí, o sea, es la película que ha designado Uruguay para mandar a la Academia de Hollywood para ver si la Academia de Hollywood la designa como mejor película extranjera. Quedan cinco. O sea, Uruguay ha mandado esta, nosotros hemos mandado la Odisea de los Giles. Bien. Creo que ninguna de las nos va a quedar. Pero, porque, no, la Academia de Hollywood tiene una... Son muy específicos en cuanto a las películas. Y la verdad, generalmente, tienen que ver con películas más emotivas. No son muy jugados, ¿no? Para nada. Así que es medio difícil. Así que vamos a la otra película. Tenemos El Cambista. Bien, lo notamos, El Cambista. Exactamente. La segunda película, estamos hablando de la tercera película, mejor, Rosita. 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 Así como está... El tráiler nomás es demasiado fuerte, es demasiado asfixiante la historia de esta protagonista, que es Sofía Brito, es una extraordinaria actriz, que tiene tres hijos, ¿no? Los tres hijos son de distinto padre. No cuento esto con un sentido discriminador ni nada, sino porque tiene trascendencia en la trama. Ajá. Y que de golpe llega a su casa y se encuentra que una de sus... su hija menor no está. Su hija menor no está, ha sido... ha salido o ha sido llevada por el padre de ella, que es este señor que hemos visto recién, que la verdad tiene una personera bastante especial. Durante toda la película, nosotros vamos a tratar, exactamente, bueno, estamos viendo en el tráiler, vamos a tratar de ver qué ha pasado con esta chiquita, pero sobre todo vamos a analizar las relaciones de familia que hay. O sea, cuáles son los centros de poder que tienen estas relaciones de familia y sobre todo, cuáles son las patologías que se han ido creando, porque obviamente la relación de ella con el padre es una relación totalmente traumática y todo eso, así que la verdad que la vamos a ver a esta Rosita, ¿no? En una situación, digamos, bastante calamitosa y al extremo. La película juega mucho con el suspenso, juega muchísimo, obviamente, con el drama familiar y juega mucho con el thriller. Así que es una... para los que les gustan las películas extremas y a los que les gustan las películas quizás muy llevadas al máximo en cuanto a tensión, en cuanto a situación asfixiante, en cuanto a encierro, esta película es ideal. Ahí estamos viendo, bueno, obviamente una de las pruebas que se lo había llevado el padre, no estoy contando nada porque está en el tráiler, así que no estoy espolyando. Vemos la cara nomás del padre ahí que es bastante particular, digamos, psicópata. Así que, bueno, estamos viendo a Rosita, Verónica Chen, que ya esta es una muy buena directora. Argentina tiene muy buenas directoras mujeres. No tiene una lista bastante importante. Así que la tenemos a Rosita, al que quiera, pero es una película especial. Interesante. Véala exactamente. Sí, sí. Vamos directamente a lo que podemos ver en Netflix. Netflix, sí. Ya que no nos gusta, estamos cansados de la política y de las propagandas. Veamos películas. Bueno, hemos saltado, vamos a la bruja directamente. El sábado a los 22 en Estudio Universal, van a pasar esta película de terror que es la bruja. La verdad que es bastante terrorífica la película. Estuvo en el cine ya, ¿no? Estuvo en el cine mucho tiempo. Sí, sí. La han pasado en la televisión también. Son esas películas de terror en donde el terror está en absolutamente todos lados. Voy a tratar de explicar de qué se trata una familia de colonos de Estados Unidos, por motivos que nosotros, ultra religiosos obviamente, por motivos que nosotros no nos terminamos de enterar, son excluidos de la comarca, son excluidos del pueblo donde viven. Y son obligados a vivir en el bosque, a hacer su casa y vivir solos en el bosque. Nunca sabemos muy bien por qué. Nunca sabemos qué ha pasado, la cuestión que esta familia está sufriendo esto. A partir de ahí, nosotros vamos a ver que ellos en medio del bosque, viviendo ahí, van a tener una serie de situaciones totalmente terroríficas y en contacto con cuestiones sobrenaturales. ¿Dónde te has ido a vivir, no? Sí, la pregunta es por qué nosotros vivimos en un lugar donde hay una luz LED arriba. Claro, al bosque te vas. Exactamente, te vas al bosque. Claro. Lo que pasa es que un poco de eso tiene que ver con el terror. El terror es un cine de situación. Claro. Entonces nosotros lo que nos atterroriza es la situación. Estamos hablando de una familia que está en el medio del bosque, obviamente no hay luz eléctrica porque en ese tiempo no había luz eléctrica, y algo que me parece fundamental en la película para estar muerto de miedo es el exceso de religiosidad. O sea, esta familia y el padre de familia, sobre todo, que es el típico pater familia de la época, es una persona que absolutamente todo justifica a través de lo religioso. Y vamos a ver que no es tan religioso como parece. Pero de todas maneras es increíble ver la violencia física y psíquica que esta persona ejerce con su familia por culpa de la religión. O sea, es tremenda la película. Y uno se mata de miedo, así que... Bien, bien. La verdad que para verla. La pasan mucho en la televisión, ahora está en Estudio Universal, creo que es subtitulada. Generalmente la dan en Space, en castellano, y está en Netflix también. Pero bueno, aquí la vamos a ver en Estudio Universal a las 22. Bien. Y la otra película, que vamos a hablar, que esta sí es de las imperdibles, no tiene nada que ver con el terror, sino todo lo contrario, el domingo a las 22 pasan en CineCanal, creo yo que una de las películas más extraordinarias de los últimos tiempos. De hombre. Sí, es un título medio grande, pero bueno. Que se llama La La Land, o La Ciudad de las Estrellas, como quieran llamar, ahí estamos viendo escenas. Es una película musical, ¿no? Es una película, supuestamente hace homenajes a las grandes películas musicales de los 50 de Estados Unidos. No estoy tan de acuerdo. ¿Cómo se llama? Se llama La La Land. La La Land. O Ciudad de las Estrellas. Alguno lo emparentó con otra cosa, Lulalá. Claro, sí, sí, bueno, una cosa rara. Sí. La historia es muy simple. Sí. Los protagonistas son Ryan Goldstein y Emma Stone. Ryan Goldstein es un pianista de jazz, obviamente bastante mediocre, no logra nada. Y Emma Stone es una actriz, también bastante no mediocre, pero obviamente está empezando y no puede vivir de su profesión. Y en la película, que dura dos horas, se trata de la historia de ellos, cómo se conoce, cómo se enamoran y todo lo demás. Pero todo es musical la película. O sea, la película termina siendo una fiesta de sonido, una fiesta de color. Ahí estamos viendo. Ah, sí. Una fiesta, básicamente una experiencia sensorial extraordinaria y con un final, también me parece de una poesía que hace mucho que no había en el cine. Yo he vuelto a ver, el final lo he visto hace como una semana, lo estaban dando también en un canal, en Fox creo que lo estaban dando. Y la verdad que es hermoso, ¿no? La utilización de la imagen en una película, la verdad que es un trabajo del director de Men Chassel. Realmente se lo merecía, ha ganado el Oscar al mejor director por esta película. Sí. Entonces, la película termina siendo, la verdad, una experiencia sensorial, sobre todo una mezcla de sentidos increíble. Por ahí, me acuerdo cuando lo han estrenado, aquí hemos tenido la desgracia de que se la ha pasado únicamente a las 5 de la tarde, una semana en el cine. Porque esto es una película para ver en el cine. Sí. Pero bueno, obviamente había el prejuicio aquí en Santiago y en toda Argentina de que, bueno, se trata de una película musical, hay muchas, casi todas las escenas están cantadas, están bailadas. Pero la verdad por ahí no se entiende que lo que uno trata de hacer es sentarse y dejarse llevar por la experiencia de ver la película. Más allá de que hasta es, desde el punto de vista de la historia, es hasta previsible. Claro. No, obviamente es una película romántica, común y corriente. Claro. Pero lo que la hace extraordinaria es precisamente la utilización de los recursos y sobre todo los recursos visuales y sonoros. Así que La La Land termina siendo una película, la verdad, hermosa, bella. No sé por qué no la pasan tanto en la televisión, la pasan en Fox con otro nombre. ¿Ciudad? Sí, como Ciudad de las Estrellas. Ah, mira. Aquí también, La La Land, Ciudad de las Estrellas. Como Lula Land también aparece. Lula Land, sí. Sí, sí. Inclusive había otro chiste también, que no lo puedo decir a este horario, pero había otro chiste en relación a La La Land. Pero bueno, está muy bien la película. Son de esas películas que no se puede dejar de ver porque son pequeñas obras maestras de los últimos tiempos. Así que el domingo a las 22, imposible perderse. Perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, está la propuesta así, bueno, para todos los gustos. Sin duda que sí. Cine y televisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Juan Ignacio Gómez, hablándonos de estas propuestas para el fin de semana, para que usted también lo disfrute en su casa o en el cine. Así es, ahí está entonces todas las propuestas y nosotros vamos a compartir música que también es la propuesta de la mañana en el Pulse Urbano. Gracias.